Por un viejo senderito viene mi niña gotera al tranco de su burrito levantando polvareda en su cabellera rubia un pañuelito de sedar De lejos me está endulchando con su cara tonosita cuando pase por su lado le pediré agua fresquita para que su aguita aclara la de todas mis penitas Los tarroes bien sostenidos por un arquillo de tata y las plantitas de afata pa' que el agua no se caiga como el camino es muy largo por ahí el burro se expanda mosita de mis amores, florzita de primavera con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera pa' que siempre me recuerdes, grido mosita guatera por las mañanas temprano vas cruzando la barranca y en las ramas florecidas los pajarillos te cantan tu nombre en la melodía que es entonar mi garganta y sin que el agua del río se convierte en nube negra si acaso suelo esta tarde no ha de venir mi aguatera me conformaré cantando solito esta chacarera los alitrales si estero sabiendo tu sufrimiento los acurtidos por soles también curtidos por viento son mi niña, guita dulce que bebo al estar sediento mosita de mis amores, florzita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarela A que siempre me recuerdes, grido, no cita, guajera Muchas gracias, buenas noches La verdad que muy contento de poder estar aquí con ustedes Agradeciendo un año más la invitación que nos hace la escuela Para que podamos mostrar algunas canciones nuestras Les vamos a dejar una zambita ahora, zambita para llegar Pero de María no pasa, la noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero, el vino copero después de cantar Y se vuelve guitarrero, el vino copero después de cantar Solo los bombos del sol, de la manera de armar Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Si algún día por Santiago va, llega a tiado de María no vas Hay un bombón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Hay un bombón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Y el vino se diría a volver Y el vino se diría a la noche con las brasas de la gente La alobando en su caballo, prepara por el llanto que sigue al presbí La alobando en su caballo, prepara por el llanto que sigue al presbí A lottas de las brasas de la gente A lottas de tiempo azul, la vida la que traerán De esas que guardan olvido y se vuelve en samba de tanto penal De esas que guardan olvido y se vuelve en samba de tanto penal Si algún día por Santiago vas, llégate a lo de Mariano Paz. Hay un bombón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar. Hay un bombón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar. Cuando me abandoné el alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre expresa del brillo, cantará en el joven cauce de los ríos de Mísico. Quizás salió de mi muerte, cosas sencillas en mi casa. Hay un sueño en los cuajados, mi hermosa y dulce nostalgia. Te siento cuando me pude en los sonores de la espacia. Mariano Paz 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 Voy a llorar cuando muera la pibia en medio de tus manos Tu boca encambre de besos y todos nuestros pecados Aquello que en mi existencia dieron sentido y amado Más allá quisiera encontrarme en el camino Con aquel amor que fue un pueblo de arpas y nido Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último amigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me hallé machado y cantando pa' que se muera de envidia Cuando enamores mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago luego, tápame con chacarelas Para que el alma se lleve el corazón de mi tierra Bueno, muchas gracias, gracias por los aplausos Bueno, ya para ir dejando espacio a toda la gente que está atrás, nuestro Cerramos con una chacararita también, a ver Me va con Mariano Fabián de la consola A donde quiera que vaya la mala suerte Para mí no hay roma, para mí no hay roma, para mí todo se expirma Para que decir que sí, si el sonco y dice que no Para pedirle al río el agua que pasó A tanta adiós yo le pido que baje hasta Salabina Que me indique cuál es el celerón de mi vida Muchas noches he pasado buscando esta chacarela Cuántas noches pasaré buscando compañera Bailando esta chacarela se me hace que estoy de fiesta Es como un rayito y luna en noches de tormenta A mí no me compadezcan ya, tengo la alma sufrida Soy como el capul que anda peleando por la vida Yo me parezco el quebracho, soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuantas noches pasaremos gato, compañera Esto es que te da lecana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, el pago de esa labrina Mi ranchito, mi verero, mi monterito, mi aferro Mi linda majadita y de mi perro, mi perro Mi guitarra, compañera, con su fundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi carne de tiempo Mañana de mañanita y sin mis hay no se animan De un galo que he tendido me vuelvo paz a la vida Frescor del carruval, sombrita de los alegros Ya me escucha o de siesta, sopieto, cuida el reloj Arruzo de tu casita viene del monte vecino Y una canción que pasa, vela y las aguas del río Parece batalla de luna, tu, 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 las estrellas Cantitas de polero van a robar la cena Mañana de mañanita y sin mis hay no se animan De un galo que he tendido me vuelvo paz a la vida ¡Otra! 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 Tiene nuestra checarera color y acento de pueblo de camino llovido como la tierra y los vientos Olor de sol esparachado sobre las casas de tierra Con olor acamparado bajo un rocío de estrella Dime la chacarera, color de rocío de estrella De los baños de guitarra, de la noche a la morada De este color de armonía, de los frutos campesinos Olor de madre rezando por el hijo peregrino Olor de una granada sobre una niña calora Para nombrar a la palabra el más libre de la copia Olor de guitarra anciana, de pintores de la vida De leyendas y nostalgia y de llanto va escondida Olor de rango tapera, de rango que no regresa Como el río va buscando el canto de la sirena Tiene color de armonía, de los frutos campesinos Olor de madre rezando por el hijo peregrino Muchas gracias Gracias chicos, gracias Raúl, gracias Héctor Por otra vez estar acompañándonos